Síguenos en Ecotour, donde hablaremos de experiencias únicas, divertidas y personalizadas de la historia de México, donde disfrutarás, te divertirás y sobre todo cuidaremos al planeta. Muy buenas tardes, mi nombre es Xochitl Garibay. Bienvenidos a su programa de Ecotour. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que tiene que ver con lo que todos estamos viviendo actualmente, que son estas terribles y tremendas olas de calor, que la verdad está impresionantemente, digo, no sé si tengan el dato, pero ya acaban de decir en las noticias que este 15 de abril fue la temperatura más alta que hemos tenido historia aquí en la Ciudad de México, 34.2 grados centígrados, imagínense, ¿no? Y esto va para arriba todavía. Entonces, es muy importante que hablemos de este tema, que es la sostenibilidad para las pymes, ¿sí? Y para esto hemos invitado a un gran consultor, que yo la verdad lo estimo y lo admiro mucho, porque es bien trabajador, bien comprometido con el medio ambiente, y siempre lo veo haciendo muchas cosas, a favor de nuestro planeta, y lo voy a presentar para que ustedes sepan a quién tenemos aquí en cabina. Él es Israel Vilchis Anaya, es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una experiencia de 20 años en el Sistema Nacional de Competencias como evaluador, verificador, instructor y coordinador del Centro de Evaluación Adiestra.mx. Es consultor en Desarrollo Sostenible y socio en Adiestra.mx. También es vicepresidente del Comité de Gestión por Competencias de Sustentabilidad de la Cana Sintra ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación, CONOCER. Es consejero nacional y presidente de la rama industrial número 51, Servicios de Consultoría Ambiental de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, que es la Cana Sintra, del 2022 al 2024. Es vicepresidente de la Comisión de Enlace con la Guardia Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la Cana Sintra, del 2018 a la fecha, y es director del Grupo Especializado de Sustentabilidad de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, del 2019 a 2023. Y creador y conductor de los programas Mi Pymes Sustentable, en Adiestra.mx, Canaco, en Acción por el Clima, Acción Climática, Cana Sintra, ¿no? Y que todos estos organismos, pues, son creados para dar atención al cambio climático desde el sector empresarial. Bueno, pues, me da muchísimo gusto tener aquí con nosotros a Israel Vilchi Zanaya. Israel, cuéntanos cómo estás el día de hoy, por favor. Muy bien, Xochitl, muchas gracias. Gracias a tu auditorio, gracias por la invitación. Ya tenemos pendiente venir aquí contigo en esta calurosa tarde en la Ciudad de México. Todo muy bien. Claro. Oye, no, pues, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Bueno, si te acuerdas que nos conocimos en Canaco, precisamente en este grupo especializado de sustentabilidad, ¿no? Que tú estabas ahí al frente, y la verdad, siempre me encantó, pues, toda tu iniciativa, tus ganas de hacer las cosas, todas las reuniones que hacías, las conferencias, capacitaciones, ¿no? La verdad, dije, ¿qué persona que está tan comprometido con este tema? Yo te quiero reconocer. Y, mira, para empezar ahorita a hablar del tema, yo nada más quiero poner un contexto para que todos entendamos por qué es tan importante este tema, que ahorita ya nos vas a hablar de la sostenibilidad. Pero nada más quiero que todo mundo sepa, porque muchos de los que nos siguen saben que es Ecotour y que estamos comprometidos con el medio ambiente, pero que estamos viviendo, en verdad, una crisis climática, ¿sí? El calentamiento global en la Ciudad de México está tremendo. Nada más les voy a dar estos datos, ¿no? Y ahorita tú nos vas a ahondar más al tema. Aumentos de temperatura, que están provocando unas olas de calor cada vez más frecuentes e intensas. Tenemos una mayor contaminación del aire, porque con esto de los aumentos de las temperaturas, pues empeora la calidad del aire, ¿no? Porque se forma todo esto de la capa de ozono, ¿no? Y se favorece la concentración de los contaminantes atmosféricos. Tercero, cambios en los patrones de lluvia. Yo creo que todo el mundo ha visto todos los lugares donde hay sequías, donde hay inundaciones, ¿no? Acaba de pasar esta inundación terrible en Dubái, ¿no? Por favor. Y, pues, todas las vulnerabilidades que hay en las poblaciones por estos eventos críticos que son los huracanes, las tormentas, ¿no? Así como toda la disponibilidad de agua y alimento para los seres humanos, ¿sí? En verdad, si no tomamos conciencia, la verdad, van a ser una crisis que creo que ya no va a ser reversible y vamos a ir de mal en peor, ¿no? Entonces, para esto, Israel, pues me gustaría que nos contaras, nos empezaras a contar, este... ¿Para ti qué es la sostenibilidad, no? ¿Y por qué es importante la sostenibilidad para las empresas? Sí, con gusto, ¿no? Ahorita lo dices bien. Estamos ya transitando en una crisis global. Ese es el asunto, ¿no? Que todo lo que hacemos en México repercute en otros lados, todo lo que hacen en China repercute en otros lados, así como fue la pandemia. Ajá. Entonces, nada más para poner, antes de dar el concepto, un poquito de este contexto. Ahorita hablabas, ¿no?, de este aumento en la temperatura, del calentamiento global y toda esta cuestión. Nada más para ponerles los compromisos que hay, ¿no? Por ejemplo, en 2015 se firmó el Acuerdo de París, que es un acuerdo a nivel global para atender este asunto. En ese momento se ponía como un límite del aumento de temperatura global de 1.5 grados de aquí al 2100, ¿no? Entonces decían, bueno, pues tenemos 85 años para resolver el asunto. Sí. Conforme fue avanzando el tiempo, redujeron esta meta para el 2050. Entonces ya no eran, bueno, ya no eran 80 años, eran ya 35 años. Ajá. Pues ya la última revisión dijeron prácticamente que de aquí al 2028, si pasamos los 1.5 grados a nivel mundial, ya vamos a ver un cambio en la forma de vida del planeta como la conocemos. Así, prácticamente ese es el asunto. Entonces nos damos cuenta que las metas para 2100, pues ya se redujeron al 2028 prácticamente. Entonces ya estamos prácticamente a nada, ¿no? En este caso hablábamos de los 1.5 grados. Bueno, ahorita estamos en 1.4 grados. Entonces si no hacemos algo hoy, ya lo que ocurra en esta misma década va a ser irreversible para todo el mundo, ¿no? Porque ese es un asunto global. Claro. Entonces justamente esto, yo empecé y ahí nos conocimos, igual me da mucho gusto haberte conocido ahí en la Canaco, ¿no? Funcionó todo este grupo que realizamos. Dirigirlo hacia las empresas, ¿no? De entrada en México, y lo dirijo a las pymes porque somos la mayoría, en México hay un poco más de 4 millones de pymes, ¿no? De empresas, perdón. De estas 4 millones de empresas, un poquito más, el 98% somos pymes, somos micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces representamos 4 millones prácticamente de estas empresas que no tenemos acceso a un conocimiento en este sentido, ¿no? En la cuestión de sustentabilidad. No es tan fácil pagar un consultor de desarrollo sostenible y decirle que nos arregle el asunto en nuestras empresas. No hablamos de microempresas que, por ejemplo, las microempresas son de menos de 10 empleados, las pequeñas empresas son de menos de 50 empleados y las medianas son de menos de 250 empleados, ¿no? Así las estratificamos. Entonces ahí entramos prácticamente en mayoría, ¿no? La mayoría de las personas que tú conoces tiene una mi pyme, ¿no? Prácticamente. Claro. Entonces imagínate, si logramos hacer que todas las pymes, estas 4 millones de empresas, tengamos un cambio hacia la sostenibilidad, ¿no? Y en este sentido ya, hablando del concepto, la sostenibilidad comprende tres grandes dimensiones, ¿no? De repente pensamos que solamente es la parte ambiental, y no. Es la parte ambiental, es la parte social y la parte económica. Cuando interactúan las tres hablamos de sostenibilidad, hablamos de sustentabilidad, que para el caso el concepto es el mismo, ¿no? Claro. Entonces, hablando de esta cuestión, el asunto que cuesta más trabajo en las empresas es precisamente el aspecto ambiental. Por eso me dediqué mucho, por ejemplo, en Canaco, en hacer esta cuestión hacia más el medio ambiente. En Canacintra lo estoy haciendo en este momento, en mi empresa lo estamos haciendo. Entonces, es atender desde las pymes el asunto del medio ambiente. Nada más es preguntarle, y eso tú se lo puedes preguntar a cualquier mi pyme, ¿qué estás haciendo en favor del medio ambiente? Ok. Entonces, ahí es donde tú dices, es algo sencillo, pero resulta que no. O sea, ¿cómo contesto y cómo llevo realmente a cabo estos cambios en cuestión del medio ambiente? ¿Cómo llevo estos cambios en favor de la sociedad, no? Me refiero a los colaboradores, que son la gente que tenemos a nuestro alrededor, los proveedores, los clientes, y cómo impacto en mi comunidad. Esas son preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo impacto en el medio ambiente? ¿Cómo impacto en mi comunidad? Pero, ¿cómo impacto sin dejar de ser negocio? Porque al final las empresas somos eso, somos negocio, ¿no? Claro. Entonces, no podemos jugar un poquito a la madre Teresa si no cuidamos realmente nuestros ingresos y la sostenibilidad económica de nuestras empresas. Entonces, es lo que te comento, ¿no? En resumen es esto, es la unión de estas tres grandes esferas. Cuando logramos juntarlas y logramos hacer trabajos al respecto, bueno, hacemos un cambio, hacemos una sostenibilidad de nuestras empresas y en México hablamos de cuatro millones de empresas. Imagínate cuántas millones de empresas hay en todo el mundo. Si todos nos pusiéramos a hacer algo en sostenibilidad, algo en favor del medio ambiente, estas metas que comentaba en un principio cambiarían completamente. Pero, lo que te digo, yo te conozco y sé que tu proyecto desde hace años ha sido en esta visión, ¿no? De sustentabilidad. Voy a poner tu ejemplo, ¿no? En tu empresa. En cuestión de medio ambiente, tú lo cuidas porque utilizas autos eléctricos. En cuestión de sociedad, impactas en tu comunidad porque promueves la cultura. Promueves el empleo también. Entonces, es una empresa sostenible, digamos. Y por eso te digo, podemos preguntarnos en nuestras empresas qué estamos haciendo o en las empresas que conocemos qué están haciendo. Claro. De cualquier tamaño. Y déjame comentarte que también nosotros, para que sepas, impactamos mucho también en la parte de desarrollo económico. Y te acuerdas, cuando fue el lanzamiento del ECOBUS 800 Eléctrico, fue el director de desarrollo económico, Julio Meneses, de la Alcaldía Álvaro Obregón. Y estaba muy contento porque nuestro tour, aparte de dar a conocer la cultura, la historia, también damos muchas recomendaciones. Hemos hecho muchas alianzas con restaurantes, galerías de arte, tiendas de artesanías, cafeterías, museos, ¿no? Y ya hay muchos restaurantes, pues ya les dan el 10% de descuento solamente por tomar el ecotour, ¿no? Les damos una degustación de café, un cóctel gratis al final. Entonces, esto, más o menos, para que sepas, ya tenemos números, hemos aumentado la economía local de un 17% a un 20%, ¿no? De los negocios que están colaborando con nosotros. Y ya hemos hecho que con el ecotour San Ángel la gente regrese varias veces. Porque a veces no les da tiempo, pues, en un día conocer todo, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces, sí estamos muy contentos de, como dices tú, somos un ejemplo de PyME, ¿no? Microempresa, que estamos creciendo, que estamos comprometidos con el medio ambiente. Pero, a ver, ahora te voy a hacer una pregunta. A ver, nosotros, por ejemplo, como microempresa, queremos acercarnos a los corporativos, a medianas empresas, ¿no? Porque, pues, en diciembre tuvimos a varios empleados de la empresa de Shell. Shell, aunque tú sabes que es de las gasolineras, pero tienen un área también de apoyo a la parte eléctrica de los vehículos. Y es una empresa muy sustentable. Entonces, ellos nos contactaron y en diciembre les hicimos su comida de fin de año y adaptamos este ecotour San Ángel para que todos estos empleados, que fueron como 40, tuvieran un tour maravilloso de integración de equipo. Porque son empleados de varias gasolineras que no se conocían, ¿no? Con muchas dinámicas, donde se divirtieron, y en una meditación de salud en contacto con la naturaleza, donde reconocieron sus logros del año, vimos como las capacidades de cada uno, como pueden acoplarse para trabajar en equipo, y ver los objetivos del próximo año, visualizarlos como en equipo, como los iban a alcanzar. Y al final, pues, tuvieron una comida ahí deliciosa con sus chiles en hogada en el Comal de Mis Amores, ¿no? Y estaban muy contentos. Entonces, nos dimos cuenta que tenemos mucho potencial de hacer este tipo de tours, ¿no?, a nivel empresarial. Entonces, yo te quería preguntar, así como consultor, ¿qué tanto has visto que se pueda apoyar una PyME, por ejemplo, con un gran corporativo, para poder hacer estas sinergias? Y que también ellos cumplan con sus objetivos de bajar emisiones de CO2, de darle un bienestar mental y emocional a sus empleados. Y ahorita con la NOM 035, que tienen que disminuir sus riesgos psicosociales, pues, queda como anillo al dedo este tipo de actividades, ¿no? Pero como consultor, me gustaría tu punto de vista, ¿cómo crees que lo pudiéramos hacer de mejor manera? Sí, justo implementar la sostenibilidad en las empresas, bueno, en este caso las PyMEs, nos da una ventaja competitiva, ¿no?, porque no todos lo hacemos. O no, digamos, hay empresas que sí lo hacen, pero no están conscientes de que lo hacen, ¿no?, entonces no puede ser una ventaja en el momento que no lo difundes, no lo das a conocer. Las empresas grandes, en su mayoría, ¿no?, no todas, ya tienen este pensamiento de responsabilidad social empresarial. Ellos están ya comprometidos en hacer cosas bien, ¿no?, en cuestión social, en cuestión ambiental. Entonces, este tipo de empresas grandes lo que buscan es soluciones, ¿no? Hablábamos de la parte social, ¿no?, de la sostenibilidad. Entonces, ¿cómo impacto de manera correcta en las personas? En este caso, como te decía, mis colaboradores, ¿no?, como bien lo mencionas, el hecho de que hagan un evento, ¿no?, en Ecotour y que hagan toda esta… Tiene un nombre, ¿no?, esta cuestión de equipo. Integración de equipo, ¿no? Sí, sí, en inglés dicen de otra manera, ¿no? Ah, team working. Team building. Ah, team building, ya. Entonces, es algo benéfico para ellos porque mejoran el clima laboral de sus empresas. Exactamente. Esa es una cuestión que ellos buscan y, en este caso, impacta de manera legal en la norma 035, como bien lo comentan, ¿no? Es una parte de esta cuestión. Entonces, ellos ya empiezan a cumplir de manera responsable, en cuestión social, al contratar este tipo de servicios. Pero yo, como pyme, si no me doy cuenta de eso, entonces no me puedo vender con ellos como una solución de esto. Entonces, es importante que yo me dé cuenta de lo que hago. Por eso te digo, esas preguntas que nos tenemos que hacer como empresarios, aunque sea de pyme, ¿qué hago? Y difundirlo. Porque hay clientes que están buscando precisamente esto, ¿no? Entonces, por eso digo que es un diferenciador. Una empresa que no conoce lo que hace correctamente, pues no lo puede difundir. Entonces, tu mercado se cierra. Y hay un mercado nuevo, relativamente nuevo, para toda esta cuestión de la sostenibilidad, ¿no?, que es tu caso. Entonces, ya las empresas te van a buscar porque saben que contigo cumplen responsabilidad social, pero a su vez les da mejor reputación, porque esa es la cuestión. También buscamos mejor reputación, ¿no? Una pyme que también trabaja en esa cuestión sostenible empieza a hacer una mejor reputación, ¿no? Ya te conocen de otra manera. Y las empresas grandes es lo que les interesa. Y fíjate, hay una cuestión ahorita que se mencionaba, esto de Nishoring, ¿no?, que es algo muy bueno. A veces pensamos que las grandes inversiones van a llegar a los sectores industriales, ¿no?, Monterrey, toda esta cuestión en el Bajío, Toluca, etcétera. Sin embargo, el dinero de Nishoring está llegando a la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene un gran potencial, sobre todo en turismo. Entonces, las empresas que están llegando a invertir, están llegando a invertir a la Ciudad de México. Y necesariamente, y eso hay que ponerlo también en la balanza, es, ellos cuando te contratan, te evalúan, ya no son empresas que nada más contraten a ciegas. Siempre van a preferir una empresa que ya esté trabajando de manera responsable, que esté trabajando con base en sostenibilidad. Entonces, es una coyuntura, esta cuestión de Nishoring que podemos aprovechar, pero tenemos que darnos cuenta que hacemos bien y darlo a conocer, difundirlo, ¿no? En este caso, digo, este programa es una forma de hacerlo, y eso está excelente porque vas a conocer que ya estás haciendo las cosas de manera correcta, pero si no la aprovechamos en estos siguientes tres años, las pymes, no vamos a poder entrar a este encadenamiento, ¿no?, a esta cadena de valor que llamamos. Entonces, las empresas grandes de todos van a buscar proveeduría. Entonces, si no es contigo, va a ser con alguien más, ¿no? Entonces, mejor yo alzar la mano, decir que si vas a mi tour, o vienes con nosotros para hacer este tipo de eventos, mejora la reputación, estamos cuidando al medio ambiente, estamos impactando de manera positiva en nuestra comunidad, ¿no? Esa sería como la forma de verlo. Ah, perfecto, está muy bien. Oye, y hablando ahorita que me parece muy interesante que dices que es muy importante que los próximos tres años, ¿no?, todas estas pymes empiecen a hacer todas estas actividades sostenibles. ¿Podrías poner los ejemplos de cosas así como muy prácticas o muy puntuales, de cosas que tú has visto que las pymes pueden hacer? Sí, por ejemplo, ahorita tenemos un asunto del agua. Ok. Ahorita mencionabas, ¿no?, esta cuestión de cambio climático, hay sequía, está aumentando los periodos de sequía, está aumentando desde luego el calor, tenemos una muy mala gestión del agua, la Ciudad de México es un ejemplo. Sí. Precisamente en Canaco, ahorita estaba revisando las transmisiones que hacíamos, hace dos años ya lo habíamos advertido, que la Ciudad de México iba a llegar a este punto y ya llegó, ¿no?, desafortunadamente porque no estamos haciendo las cosas de manera correcta. Y haciendo paréntesis, esto es importante dar a conocer esta información, porque cuando no tenemos esta información justo, no podemos exigirle a nuestros gobiernos. Llámesele el gobierno que sea, ¿no?, federal, local, municipal, etcétera. Entonces, ellos cómo van a hacer una mejor gestión del agua si no tienen esa presión por parte nuestra, ¿no?, entonces tenemos que avanzar en ese aspecto. Entonces, las pymes, hay que preguntarnos de inicio, ¿qué estoy haciendo con el agua? ¿Qué estoy haciendo con la cuestión de energía? Vamos a llamarlo un ejemplo, tal vez pequeño, alguna carnicería, alguna cremería, una tienda, ¿no? Tienen refrigeradores. Si estás usando un refrigerador del año del caldo, de hace 20 años, ya no es eficiente. Entonces, estás gastando más energía eléctrica, estás pagando más en tu recibo y no está enfriando como debe ser. Entonces, hay programas, por ejemplo, en la Ciudad de México, y eso lo compartimos también en Canaco, que te dan crédito para que puedas ser más eficiente. Entonces, te ahorras una lana porque es realmente que tu recibo ya venga de menor costo, te haces de un refrigerador nuevo y de igual modo no impactas en el medio ambiente. Entonces, es una forma pequeña de verlo que a veces una persona de una tienda, pues, no lo ve así. Ellos dicen, pues, lo que me salga más barato, pero estás impactando de manera positiva en el medio ambiente, ¿no? Es un ejemplo muy pequeño. Sí, claro. Sí, creo que es el FIDE, ¿no? FIDE es el que da los financiamientos. FIDE es a nivel federal. A nivel federal. Y a nivel local, cada estado tiene sus programas también. Sus programas. Oye, y aparte de refrigeradores, ¿qué otras cosas te pueden apoyar si eres PYME? Por ejemplo, si quieres poner un calentador solar. Calentador solar. ¿Vale? Ajá. Estas celdas fotovoltaicas también para darnos energía eléctrica, ¿no? Que también, a veces, bueno, antes los estaban regalando. Como la gente no aprecia a veces lo regalado, ya te lo están cobrando. Es una cuota mínima. Pero nos ayuda, ¿no? Entonces, si usas agua caliente dentro de tus procesos, pues, te ayuda a tener un calentador solar, ¿no? Entonces, ya no gastas en gas, por ejemplo. Ok. Y ya no contaminas. O sea, ya no impactas en el medio ambiente, ¿no? Esa es como la ganancia adicional que se tiene. Entonces, sí, calentadores, celdas fotovoltaicas para la energía, esta cuestión. Y algo también que no nos damos cuenta en las pymes, y eso aplica también para servicios, es el mantenimiento de nuestros equipos. Ok. Algo simple, ¿no? Yo me dedico a la capacitación, yo uso mucho pantalla, yo uso mucho proyectores. Ajá. Un proyector que no está bien con su mantenimiento genera más calor y eso provoca que prendas el aire. Entonces, estamos gastando más energía a que si lo tuviera limpio nada más. Me lleva dos minutos limpiarlo. No, no lo hacemos. Entonces, ese tipo de cuestiones que a veces parecen como mínimas, ¿no? Claro. Sumadas, te da un ahorro. Tú puedes decir, ¿qué me ahorro? Cien pesos. Yo puedo pensar que no es mucho. Multiplícalo por cuatro millones de empresas que somos. Multiplícalo por las miles de millones de empresas que somos a nivel mundial. Entonces, tenemos que tener ese pensamiento. Claro. A nivel global. Ya no pienses solamente en lo que yo hago. Yo lo que haga, y si ahorro de energía, no sé, veinte kilowatts, es algo. O sea, estamos ya dando algo para que en conjunto podamos ahorrar. Claro. Y además, me encanta lo que dice Israel, que todos podemos poner nuestro granito de arena, aunque sea como si es una microempresa, ¿no? Pequeña, mediana. Ver exactamente qué recursos cuentas y cómo puedes ahorrar lo más posible. Mira, o simplemente estoy pensando en la basura, ¿no? En cuántos lugares, cuántas tienditas no llegas, la verdad. Y no hay botes de basura, ¿no? Y dices, o simplemente, ahorita en San Ángel, por ejemplo, te comento, porque es algo muy sencillo, ¿no? Pero donde estoy enfrente del Museo del Risco, todos los comerciantes que venden ahí sus artesanías, los domingos, ellos pusieron un bote de basura ahí en medio. Ni siquiera fue a la alcaldía. Ellos lo pusieron. Y llega todo mundo y ahí ponen la basura porque vienen turistas y ellos están cuidando que no esté la basura ahí tirada en el piso, ¿no? Y luego la gente, digo, yo no los justifico, pero no tienen un lugar donde tiras la basura. No hay botes de basura, ¿no? En las calles. Pero la misma comunidad lo puede hacer, ¿no? Exacto. No dependemos del gobierno, es lo que te digo. Si estamos informados, podemos exigir. Al no tener información, pues no exigimos a nuestros gobernantes, ¿no? O sea, del nivel que sea. Y en este caso, sí, es como impacto, ¿no? Entonces, justo le estás dando un muy buen ejemplo. A mí me conviene como comerciante tener un lugar limpio para traer turismo, para traer a mi cliente, ¿no? Y que se quede aquí y que gaste. Y sí, es muy cierto esta cuestión de los residuos, igual también para dar un contexto en este sentido. Todos conocemos nuestros mercados, ¿no? A nivel municipal, nuestras alcaldías. Sí, claro. Entonces, los residuos, por ejemplo, son un problema. Los residuos, hablo de orgánicos, por ejemplo. Todos hemos visto lugares, o y más con este calor, ¿no? Tú pasas por un mercado donde tiran ahí todos los residuos, ¿cómo huele? Con el sol. No, no, no olvídalo, sí. Hasta ratas, ¿no? Sí, exacto. Entonces, proliferan plagas. Hay lixiviados que son estos como líquido que salen, ¿no? De la basura cuando está mucho tiempo ahí. Y algo que no nos damos cuenta es el impacto que tiene en cuestión de emisiones. Los residuos orgánicos generan metano, gas metano. Y ese es 29 veces más contaminante que el CO2. Entonces, tú dices, bueno, es que nada más es comida y la dejo ahí. Sí, pero estás contaminando más que incluso un auto, ¿no? Si reservas mucho. Entonces, por 29, multiplícalo. Entonces, ese es un gran problema. No tener una buena gestión de residuos. Porque también nos dice la gente, bueno, es que yo separo mi basura. Yo ya tenía esa, no sé, esa responsabilidad dentro de mi casa. La tiro y el del camión de la basura llega y lo junta todo otra vez, ¿no? Entonces, precisamente es por falta de información. Porque no exigimos a nuestros gobernantes también esa parte. Entonces, yo estoy poniendo de mi parte ya. Yo como ciudadano, ¿qué están haciendo nuestros gobiernos? Yo también desde mi empresa estoy poniendo de mi parte, ¿qué están haciendo nuestros gobiernos? Ah, no, claro. Y mira, te voy a decir otro ejemplo. Yo soy maestro de la Universidad Iberoamericana. Y, la verdad, ¿te acuerdas que nos vimos ahí? Y viste todos los botes de basura, cómo estaban divididos, ¿no? PET, este, vidrio, orgánico, inorgánico. Pero yo los alumnos los veo y hay muchísimos botes de basura. Y los alumnos o hasta el personal de ahí, todos, hasta los profesores, te puedo decir, llegan y lo tiran en cualquiera de esos botes, ¿no? Ni siquiera, precisamente, pues, ¿de qué sirve? A la vera lo van a mezclar, ¿no? Entonces, yo digo, ¿por qué? Si está gastando tanto la universidad en estos programas, bueno, que es una empresa mucho más grande que una pyme, ¿por qué no tienen una campaña de comunicación con los profesores, con los alumnos, de decir, hacerlos conscientes por qué es tan importante separar la basura y que cuando veamos la basura, todo lo que le está costando a la universidad, hagamos un esfuerzo por poner la basura donde le corresponde, ¿no? Sí, es una cuestión cultural. Justo estos programas que mencionaste ahorita en la presentación es precisamente para eso. Los seres humanos realizamos ciertas actividades en cuestión cognitiva de una manera. Yo hablo mucho de acción, ¿no? Acción climática, Canacintra, Canacón, Acción por el Clima, Acción, Acción, Acción. Pero para llegar a la acción, no sé si te ha ocurrido, ¿no? Cuando íbamos a una presentación que te emocionaba el ponente y ya salías y decías, bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo hago para salvar al mundo, no? Pero pues te quedabas en el cómo le hago porque el cómo es el problema, ¿no? Para hacerlo, primero necesitamos conocer el problema, ¿no? Por eso te mencionaba esto del 1.5 grados. Debemos entender el problema a nivel global. Luego lo debemos comprender. O sea, ya una vez que lo conozco, ya sé que la cuestión está mal. Ahora sí, ¿cómo voy a realizar? Ya comprendo, ¿no? Comprendo cómo es el ciclo del agua. Comprendo cómo son estas cuestiones de los residuos, ¿no? Estas cifras que estamos manejando. Y ya luego lo llevo a la acción. Pero si no, no nos vamos por esta cuestión de conocer, comprender. No vamos a llegar a la acción. Por eso esta cuestión cultural está siendo un problema. Claro. No, sí, oye, pues mira, ahorita vamos a hacer una pausa porque vamos a poner una canción muy bonita relacionada con el medio ambiente. Aquí nuestra productora Celia nos hizo el favor de escogerla. Disfrútenla y ahorita regresamos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estamos de regreso con este tema tan fascinante y tan interesante con todo lo que nos está diciendo Israel. Oye, y pues bueno, aquí en el corte me encantó esto que me estabas comentando acerca del convenio, ¿no? Que me comentabas que se está firmando de Ibero con Cana Sintra. Pues bueno, varios alumnos de la Universidad Iberoamericana nos están viendo en estos momentos, ¿no? Y ellos me decían, oye, pregúntale cómo nosotros podemos entrar a este mundo de la sostenibilidad porque, pues nos gusta, pero no sabemos el camino, ¿no? Y este, y aprovechando que estuviste ya en la Ibero, que hay que nos vimos, me gustaría que nos contaras acerca de ese convenio tan importante y en qué consiste, ¿no? Y qué beneficios puede traer aquí para los alumnos, ¿no? De la universidad. Sí, no, estamos ya planteando todas las actividades del convenio, ¿no? Al final la firma muy probablemente va a ser en julio, pero ya estamos llevando a cabo acciones, ¿no? O sea, no necesitamos firmar un papel para llevar a cabo las acciones. Sí, claro. En este caso la idea es compartir desde la industria, en este caso desde el sector empresarial, la visión que ya tenemos hacia los alumnos, ¿no? Que son los futuros empresarios, los futuros gerentes, los futuros, tal vez empleados de algunas empresas que van a tener que trabajar mediante la sostenibilidad. Ok. Entonces, es compartir las experiencias que ya tenemos, o sea, lo que vivimos hoy con los jóvenes que van a tener unas circunstancias completamente diferentes a las que vivimos hoy, si estas cuestiones no cambian, ¿no? Lo que habíamos comentado. En un principio, entonces ya la sostenibilidad ya no va a ser una opción, ya va a ser algo obligatorio, ¿no? Eso es, por eso te hablaba de esos tres años, en esos tres años va a haber muchos cambios en esas cosas. Ah, entonces esos tres años tú consideras que ya se van a volver obligatorias, muchas regulaciones. Muchas, de hecho, en dos años, por ejemplo, ya vamos a tener que ver la huella de carbono de nuestros servicios y productos, por ejemplo. Ah, ok. Con esa cuestión del agua, si va a ser en unos dos, tres años, ya se va a adelantar porque ya no tenemos agua, ese es el asunto también. Entonces ya todo lo que hacemos de manera voluntaria, todas esas preguntas que les comento en un principio que nos tenemos que hacer, ¿cómo cuida el agua, cómo cuida el ambiente, etcétera? Ya va a ser obligatorio, ya las normas y leyes van a ese destino. Ah, perfecto. Oye, y ahorita que platicas de la huella de carbono, este, yo ya he platicado con José, que es el director de operaciones de Cotur México, los planes de compensación que existen, ¿sí? Quisiera que nos platicaras un poquito de esos planes de compensación. ¿Ya se están aplicando para México o nada más en otros países? ¿Y qué consisten esos planes de compensación? En México, justo el año pasado, ya teníamos formalmente un sistema de comercio de emisiones, ¿no? Ajá. Así se llama. Ya en ese año deben entrar formalmente, se supone que todavía no hay acciones concretas. Sí. Entonces, en ese caso, las empresas que tienen un impacto fuerte en el medio ambiente, ¿no? Hablando de toneladas de CO2 y de este impacto en la huella de carbono, buscan proyectos precisamente para que compensen estas toneladas que están ellos contaminando prácticamente, ¿no? Entonces, ellos hacen esfuerzos para bajar a su mínima expresión este impacto, pero no puede ser cero, ¿no? Sí, como una línea aérea, ¿no? Exacto. Como puede bajar a cero, ¿no? Entonces, dicen, yo ya no puedo bajar de estas millones de toneladas de CO2, entonces busco proyectos que me ayuden, ¿no? Entonces, hay proyectos de reforestación, de cuidado a las abejas, por ejemplo, los polinizadores, hay proyectos de electromovilidad, como es tu caso, ¿no? Entonces, ellos buscan proyectos y los financian para decir, bueno, compro proyectos que me van a bajar un millón de toneladas. Entonces, ya no impacto 80, ya impacto 79. Yo invierto en esos proyectos. Entonces, conforme más proyectos haya en ese aspecto, las empresas grandes van a estar muy interesadas en comprar o en financiar esos mismos proyectos. Ah, ok. Oye, ¿y qué empresas sabes aquí en México que ya están involucradas en esos planes de compensación? Sobre todo son las empresas de energía, las empresas grandotas, ¿no? ¿Como Shell, has de cuenta? Shell, Iberdrola, que tú me digas de las grandotas, incluso a las cementeras, todas estas cuestiones, obligatoriamente, o sea, ya no es una opción tampoco para ellos. Es una obligación también buscar esta cuestión, ¿no? Y va a entrar ya de manera formal, se supone que este año en México. Ah, ok. ¿Has de cuenta que ese plan de compensación y eso es obligatorio en otros países? Sí. ¿Así como en qué países están más adelantados que nosotros? La Unión Europea. ¿Toda la Unión Europea? Sí, justo. Ellos ya están muy adelantados en esa cuestión. Y por eso te digo, hablando de English-Shoring, entonces ellos ya traen cierta forma de trabajar y necesitan que su proveeduría se adapte a esa forma de trabajo. Entonces, si nosotros estamos en otro mundo pensando nada más en otra cuestión del negocio, que está perfecto, pero si no pensamos en esta cuestión sostenible, perdemos esa visión hacia hacer esos negocios con ellos. O sea, digamos que la lana ellos ya la tienen, nada más están buscando dónde invertirla. Pero si tú no les ofreces esos proyectos, si la Ibero no ofrece esos proyectos, si Canacinta no ofrece esos proyectos, pues se pierde porque ellos van a invertir sí o sí. Y si México no es atractivo para eso, pues van a buscar otra latitud para poder llevarlo a cabo. Ah, ok. Oye, y a ver, y hablando de todo esto, bueno, que yo creo que sí ya, como tú dices, es tener la conciencia de los empresarios, ¿no?, de las pymes, que estamos hablando, que tienen que hacer todas estas acciones, ¿no?, para combatir el cambio climático. Yo te quería preguntar, porque yo creo que sí falta mucha capacitación, ¿no?, para ese tipo de empresarios. Yo lo vi aquí en Canaco, que la verdad, mis respetos con todos los cursos que tú ofrecías, pero mucha gente no tiene acceso a esa capacitación, esa información. Entonces, ¿cómo pueden, esos empresarios, microempresarios que nos están escuchando, ¿no?, y están interesados en ser más sostenibles, más sustentables, ¿tú qué les recomiendas, cómo pueden empezar con algo poquito y empezar a capacitarse de las cosas que pueden hacer, ¿no? Exacto. Hay muchas opciones en este caso, sobre todo, algo que siempre les dije en las cámaras, ¿no?, Canaco, Canacintra y todo esto, es que tenemos que hacer llegar esa información de manera gratuita a la mayor gente, bueno, a la mayor población posible. Hubo resistencias, al final se logró hacerlo en Facebook, hacerlo en YouTube, etcétera. Ajá. Entonces, esa es la, como la primera manera, como te decía, conocer el tema, conocer lo que está sucediendo. Estos espacios, como el que tú promueves, justamente son para eso. Y en ese aspecto, digo, aprovecho el comercial. Sí, sí. Nueva mi empresa, diestra.mx, tenemos como 50 videos en YouTube al respecto. Todo lo que comparto en las cámaras también. Vean mis perfiles ahí en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Claro. ¿Cómo te pueden buscar en esos perfiles? Israel Wilchis, así con W. Ah, Wilchis. Israel Wilchis, tal cual. Ok. Ahí, todo lo que hago yo lo comparto ahí y todo es gratuito para que la gente pueda entrar. ¿Estás en Facebook? Facebook, principalmente en Facebook y LinkedIn. Y LinkedIn. Ajá. Israel Wilchis. Entonces, cualquier persona que quiera, que esté interesado, te puede contactar. Sí. Si es una empresa que quiere, no, esté interesado en empezar todo esto de la sustentabilidad, ¿no? Exacto. Sí, aquí no importa el tamaño de empresa o si es servicio, industria, etcétera. Toda la información te digo que comparto, ahí están los videos, hay un montón de horas que pueden ver. Pero no solamente es esto, es algo que siempre les comento. A veces, como uno como mexicano, hay que decirlo, lo dice, pero dicen, bueno, pues está padre que lo diga, pero pues quién sabe si tiene razón. Ajá. Entonces, yo he hecho acuerdos, por ejemplo, con la Unión Europea, ¿no? Para que también ellos digan, bueno, no solamente lo dice Israel o su empresa, lo dice también gente que ya tiene cinco años de adelanto en todos estos, en estos temas, ¿no? Lo que me he platicado ahorita, ¿cómo pueden ingresar a esto? Precisamente, digo, me interesa mucho a los jóvenes, me interesa mucho a las universidades. Ok. Me interesa mucho a las pymes y los emprendedores que en este momento están llevando a cabo algo, ¿no? Entonces, justo el año pasado trajimos financiamiento de la Unión Europea, para pymes no te costaba nada, te daban consultoría, te daban todo sin pagar nada, nada más pagas tu financiamiento y listo. Ay, sí. Entonces. ¿Y a buenas tasas de interés? Muy, o sea, tasas de Europa. Entonces, estás hablando de aquí de una tasa del 18%, ellos la tienen a la mitad. Ah, 9%. ¿Y cuánto una pyme podía tener financiamiento de cuántos de cuenta? ¿Un millón, cinco millones? Prácticamente era desde medio millón para arriba. Ah, de medio millón para arriba. Como que no había ningún tipo de... ¿Y todavía ahorita están bajándose esos financiamientos o ahorita ya no? Concluyó ese programa en específico con el que estábamos de reducir el carbono. Ah, ok. Pero ya tenemos otros acuerdos con otros agentes financieros internacionales que también nos pueden apoyar, ¿no? Ah. Ya no incluye tal cual una consultoría muy específica, pero nosotros estamos apoyando en ese aspecto también para poder hacerlo. Oye, entonces, si están escuchando pymes que están interesados en ese tipo de financiamientos para hacer más sustentable su empresa y todo esto, a través de ustedes, de Adiestra.mx, podrían ver esa posibilidad de apoyarlos. Sí, sí, justo, mira. Y algo que les digo es, todos queremos financiamiento, ¿no? Todos queremos lana. Y eso está perfecto, pero cuando te dicen, bueno, sí, pero ¿para qué lo quieres? Entonces, muéstrame tu proyecto. Entonces, ahí es donde como nos atoramos, ¿no? Pero tiene que ser un proyecto sostenible, sustentable, ¿no? Como lo hemos mencionado. Entonces, todo este conocimiento que ya traemos con esos videos y adicionalmente eso también. Bien, lo comento, te comentaba ahorita que ya tenemos un acuerdo con GRI, se llama. ¿Con quién, perdón? GRI. ¿GRI? Ajá. Ellos hacen estándares internacionales en la Unión Europea. Ajá. Está poniendo a nuestra disposición, a través de Adiestra, un curso en línea que se llama Conociendo GRI, pero es la ruta hacia la sostenibilidad. Es decir, yo soy alumno y me quiero enterar más del tema, pero de manera muy precisa puedo tomar este curso. Soy emprendedor, puedo tomar este curso. Soy pyme, puedo tomar este curso. Tiene un costo de 100 euros, que realmente para ellos es bajo, digamos, el costo. Sí, está muy bien. Porque vas a recibir, de todos modos, un networking internacional, vas a recibir la capacitación, vas a recibir un reconocimiento a tu nombre entregado por una instancia de la Unión Europea. Entonces, creo que vale bastante la pena. Si quieren, búsquenme, Israel Wilchis ahí. Voy a compartir toda esa información. A partir de hoy, precisamente, ya nos confirmaron. Ay, muchísimas felicidades, Israel. Oye, pues mira, yo creo que por eso me encanta este tipo de programas. Porque, pues si no vienen personas como tú, con tanto conocimiento, ¿no? Comprometidos con estas acciones, pues realmente la gente no lo sabe, ¿no? Estaban muy entusiasmados muchas personas, digo, muchos clientes. La mayoría de nuestros clientes en Ecotour son mujeres, pero muchas tienen sus pequeñas empresas, ¿no? Y ellas me dicen, oye, yo quiero seguir creciendo, quiero ser sustentable, me gusta mucho todo lo que hace Ecotour, ¿no? Y a veces piensan que todos estos apoyos, Israel, que me lo dicen, nada más son para los grandes corporativos, las grandes empresas. Y tú bien lo acabas de decir, si tenemos más de cuatro millones de empresas, ¿no? De pymes, ¿no? Realmente somos el mayor volumen y son los que más podemos impactar en el medio ambiente. ¿Sí? Entonces. No, y justamente tú te lo dices, las pymes son los cuatro millones y la mayoría están dirigidas por mujeres. El cincuenta y tres por ciento, imagínate. Ah, mira, ese dato no lo sabía, ¿sí? Cincuenta y tres por ciento mujeres, ah, mira. Y son los que más se comprometen con la creación sostenible, ¿eh? Sí. Esa es una gran ventaja. Oye, está muy bien. Oye, y a ver, y ahora me gustaría que como que visualizáramos un poquito, también porque, ¿tú cómo ves el papel de estas empresas, de estas pymes, para los próximos diez años? Porque, pues, lo que estoy, por lo que me estás diciendo, este, vamos contra el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que es el papel de estas pymes y la relación con todo el ecosistema que hay alrededor, ¿no? Incluyendo el gobierno y las consultoras. Pues ya no te vayas de diez años, velo de aquí al 2030, tenemos seis años realmente de cambiar esto. Precisamente existe la agenda 2030, ¿no? Desde el 2015 hacia acá. Entonces, pusieron el 2030 como ese punto de no retorno. Ok. Que lo que no hagamos para ese entonces, ya va a ser irreversible. Ok. Lo que les mencionaba en un principio, ¿no? Vamos a ver cómo cambia la vida, cómo la conocemos. Entonces, es como una misión que ya tenemos las pymes, que debemos integrarnos a esta cuestión. Si quieres verlo de manera romántica, y eso a veces se los digo, de cambiar el mundo, de resolver las cosas, velo de esa manera, está bien. Pero también es negocio, ¿no? Porque ingresamos a un mercado diferente. Ingresamos con personas que ya exigen de manera diferente y está abierto para todos, ¿no? También lo comentábamos ahorita. Como dices, ¿no? Pensaban que era para las grandes empresas. No. Pero ya vieron que por volumen somos los que más impactamos en esta cuestión. Y aplica para todos, ¿eh? Servicios y productos. Aquí nadie se salva. Todos tenemos que entrar al asunto porque todos impactamos de alguna manera. Pero si lo dejamos pasar, entonces se van a agravar las cosas, te digo, en dos años. Entonces, tenemos como, ya no en diez, en seis años, tenemos ya que resolver esto. Ya no es empezar a resolverlo, es resolverlo ya. Ya, claro. Oye, y aprovechando, ¿crees que nos pudieras comentar un poco acerca de los objetivos de desarrollo sostenible? Así, ¿qué son? ¿Cuántos son? ¿Por qué son importantes? Sí, sí, con gusto. La Agenda 2030 se firmó en el año 2015 por todos los miembros de la ONU. Ok. En este caso, pues ya vamos a la mitad, ya prácticamente de este tiempo. Y estos, precisamente, estos objetivos de desarrollo sostenible son diecisiete. Y están dedicados, como les mencioné, en estas tres dimensiones. ¿No? Los voy a nombrar de manera rápida. Está bien. Uno, es fin de la pobreza. Ok. Dos, hambre cero. Tres, salud y bienestar. Cuatro, educación de calidad. Cinco, igualdad de género. Seis, agua limpia y saneamiento, que bastante falta nos hace ahorita. Uh-huh. Siete, energía asequible y no contaminante. Ocho, trabajo decente y crecimiento económico. Nueve, industria, innovación, infraestructura. Diez, reducción de desigualdades. Once, ciudadanos y comunidades sostenibles. Doce, producción y consumo responsables. Trece, acción por el clima, que es uno de los que yo fomento más. Uh-huh. En particular, este último, yo creo que es uno de los más importantes. Uh-huh. Porque si queremos ganar la guerra solos, no se puede. Tenemos que cooperar, tenemos que hacer alianzas, incluso con nuestra competencia, que consideramos algunos competidores. Ok. Tenemos que hacer alianzas, no hay de otra manera, no lo vamos a resolver solo. Pero, ¿cómo haces una alianza con tu competencia? Por ejemplo, no sé cómo se podría hacer. Algo que hemos hecho desde las cámaras es esto, ¿no? Que ellos comprendan que el pastel es muy grande y no nos lo vamos a acabar solitos. Entonces, prefiero cooperar con mi competencia a que hagamos mejor las cosas y elevemos el nivel. Porque elevando el nivel también pones como ciertas barreras a la entrada a otras empresas, ¿no? Entonces, como que nos cuidamos. Si tú y yo le entramos, pues somos lo mismo, somos competidores, pero vamos a elevar el nivel y dejando afuera a los demás competidores, tal vez, o se van a tardar un poquito más en poder entrarle. Entonces, el pastel, como te digo, es muy grande. Habla, por ejemplo, de empresas de consultoría ambiental o consultoría de sostenibilidad. ¿Cuántas conoces? Entonces, si vas a atender cuatro millones de pymes, ¿cuántas empresas necesitas? Y no conozco más de veinte. Entonces, el pastel, te digo, es muy grande. Podemos llegar a hacer acuerdos, pero llegar a hacer alianzas. Entonces, es como un cambio de cultura. Ese es el cambio del chip, ¿no? Con el que vemos los negocios. En lugar de competir, pues mejor vamos a cooperar. Pero con esta noción. Claro. No, no, y me encanta, ¿eh? Porque yo creo que exactamente me gusta eso. En vez de competir, colaboramos, cooperamos entre todos. A todos nos va a ir mejor, ¿no? Y aprovechamos las fortalezas de cada uno. Exacto. Sí, porque, te digo, elevamos el nivel. Ese es el asunto, ¿no? De eso se trata. No, 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 no debe crecer. Y es como cuidarnos también en este mercado. Claro. Fíjate que ahorita que comentabas los objetivos de desarrollo sostenible, déjame decirte que, bueno, Ecotour México, el año pasado, fue escogido por New Ventures, que es una aceleradora que impacta a emprendimientos sustentables en un programa de Shell LifeWire, ¿no? Que vean emprendimientos a nivel mundial. Y nos estuvieron aquí apoyando. Por eso también fue un apoyo para que dijeron que es muy buena idea entrar a las empresas. Y estuvimos viendo que, por ejemplo, nosotros estamos en varios objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Uno de nuestros objetivos también es que gran parte de nuestro personal son mujeres, ¿no? Entonces tenemos la parte de igualdad de género, ¿no? Las energías asequibles al usar energía eléctrica, que es mucho más económica, ¿no? Estamos en las ciudades y comunidades sustentables, ¿no? Y la parte del desarrollo económico. Y fíjate que ganamos el Premio Latinoamérica Verde 2020 y 2023 en la categoría de ciudades sustentables, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que todo esto se necesita en la industria turística. Como tú dices, en vez de competir, ¿cómo nos apoyamos para que todos tengamos transportes sustentables, ¿no? O podemos generar un impacto en el medio ambiente, ¿no? Decir, oye, después no sé qué, me imagino, ¿no? El turibus es de gasolina, pero dice, mira, yo te voy a pasar, paso por Avenida de La Paz, ¿no? Te paso a mis clientes, ¿no? Para que tú también des en carritos eléctricos tu tour en San Ángel y tú también puedes promover mi turibus o mi capital bus y nos apoyamos mutuamente. Pues yo diría que hasta impactas en educación de calidad. Esas ocasiones que hemos ido a Ecotour, pues realmente es conocer bastante, ¿no? Es una cuestión cultural fascinante que de repente no conoces. Yo que vivo en la Ciudad de México no conocía ciertos aspectos, entonces hasta educados salimos. Es cierto. No, y fíjate que estamos muy contentos porque, bueno, déjate cuento, no sé cómo se enteraron profesores del Instituto Politécnico Nacional de las carreras de licenciatura en turismo. Y me mandaron a todos sus alumnos, así, era indispensable venir a Ecotour desde muy lejos, no creo que está por Tlalepantla venían, y tuve que hacer varios grupos porque tenían que tomar el Ecotour San Ángel como ejemplo de una empresa sustentable, en turismo sustentable, y decir su opinión, ¿no? Porque ahorita incluso los profesores ya les exigen, no solamente las empresas, en las escuelas no se exigen meter temas sustentables. Entonces dicen, miren, ahorita no hay ningún transporte turístico 100% eléctrico, se van a Ecotour aunque esté muy lejos, hacen el recorrido y me hacen mi reporte, ¿no? Y los profesores me hablaban, dicen, oiga, muchas gracias, maestra, porque la verdad no sabe cómo les ayudó. Lo que queremos es que cambien su mentalidad y vean que hay muchas oportunidades con respecto al turismo, pero que ayuden al medio ambiente, ¿no? No sé, ecoturismo o ver cómo podemos generar nuevas ofertas turísticas, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho porque pues me di cuenta que también, exactamente eso que tú dices, ¿no? Estamos educando, no solamente a nuestros clientes, sino también a alumnos que están viniendo, ¿no? A las empresas que vienen, y un compromiso de Ecotour México, aparte de dar cultura, historia, leyendas, fíjate que nos hemos enfocado mucho con las meditaciones de salud que damos a la salud mental y emocional de las personas. Entonces nos ha llegado gente, imagínate que tiene terapias, digo, quimioterapias, ¿no? Este, que han salido de un cáncer o que te están en proceso de una enfermedad o dolores de rodilla, de cabeza, y después de estas meditaciones y el contacto con la naturaleza salen revitalizados. Y tengo gente que van tres veces. Se ha vuelto un tour especialista para gente de la tercera edad, porque además casi no tienen que caminar. Terapéutico. Terapéutico. Así, yo llevo experiencias holísticas, ¿no? Y nos han pedido que entremos a otros lugares, ¿no? Porque es algo diferente, no solamente es cultura, son varias cosas, dicen que es el tour que lo tiene todo, y cada quien lo que le gusta se va enfocando, ¿no? Y al final ya ves que terminan con su cóctel, las flores, mucha gente que no se conocía, pues ahí terminan siendo amigos, pasan sus teléfonos y hasta luego hacen otros viajes juntos. Entonces, y eso es lo que hace falta al ser humano, esa convivencia social, ¿no? Sana, ¿no? Salir, conocer a otras personas. Y al aire libre. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que a raíz de la pandemia, por ejemplo, el turismo cambió, Israel. Que el día las gentes buscaban un grupo reducidos, al aire libre, mucho contacto con la naturaleza y una atención personalizada, ¿sí? Entonces, pues ya digo, ya para terminar nada más, me gustaría que nos dijeras, pues, ¿qué tanto afectó la pandemia? A todas estas MIPIMES, tanto en la parte de sus ganancias y en la parte de la crisis climática, ¿no? Pues, cerraron un 10% de las empresas, de las pymes. O sea, fue una brutalidad en ese aspecto. Se tuvieron que adaptar a cuestiones a distancia que muchas no lo pudieron hacer. Se notó una brecha económica, una brecha de conocimiento, una brecha tecnológica. Entonces, hubo bastantes cambios en ese aspecto que todavía estamos en esta resaca de la pandemia, pero sí, afectó, afectó bastante y todavía no salimos de esto. Todavía estamos en recuperación en ese caso, ¿no? Tenemos cuatro millones y medio de empresas en su momento, por eso yo ahorita hablo de cuatro millones porque el otro 10% todavía no está, pero es una oportunidad para hacer nuevos negocios, pero que crezcan de inicios sostenibles, ¿no? Ese es como el asunto aquí. Claro. No, pues, oye, no, pues, Israel, muchísimas gracias. La verdad, yo creo que nos abriste el panorama. Hay grandes oportunidades. En verdad, ya nos quitaste las barreras. Todas las empresas, aunque somos pequeñas, podemos ser sostenibles, ¿no? Tenemos que cambiar ese chip. En verdad, estamos viviendo una crisis climática impresionante. No podemos dejarle esto a las próximas generaciones. Un mundo que nos van a reclamar y que van a decir, mira las huracanes, las tormentas. Estaba viendo que ya para, creo que para 2040, si llegamos a 1.6 grados centígrados, toda Groenlandia va a desaparecer y todo el hielo del Ártico. Imagínate, son dos grados más de lo que tú comentaste. Bueno, punto dos grados más. 2040 no lo creo, iba a ser mucho antes. ¿Mucho antes que se aparezca Groenlandia? Sí. No, hombre, la verdad, en serio que tenemos que tomar conciencia. Qué bueno que me dices que ya van a ser cosas obligatorias para las empresas. Entonces, aprovechen, por favor, si tienen dudas, comuníquense con Israel. ¿Puedes volver a dar tus datos, Israel? ¿Por favor? Sí, Israel, Wilchis, así con W, Wilchis, y con gusto en Facebook, LinkedIn, ahí estamos y compartimos bastante información. Claro, muchas gracias, Israel. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, fue un gusto estar con ustedes. Recuérdenos seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, arroba Ecotour México. Y recuerda, disfruta viajar y cuida el planeta. Nos vemos el próximo jueves. Síguenos en nuestra página web, ecotourmex.com Y nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, arroba Ecotour México.